La historia de un soldado colombiano en Afganistán puede ganarse esta noche un premio Oscar de la Academia de Hollywood. Se trata de Juan Sebastián Restrepo, un opita a quien en Colombia recuerdan por su guitarra y en Afganistán por su capacidad de reír en medio de la tragedia. Paul Bacarés. María Cristina, su familia sostiene que no fue el documental el que cautivó al jurado, sino el heroísmo de Restrepo y sus compañeros. Juan Sebastián Restrepo es el protagonista del documental Restrepo. Restrepo nominaba los premios Oscar como mejor documental que se entrega hoy en Los Ángeles. Mi suegra dijo que si se lo ganaba no se lo iba a ganar el documental, se lo iba a ganar Sebastián y se lo iban a ganar los muchachos. Juan Sebastián Restrepo nació en Neiva y a los seis años de edad se fue a vivir con su madre a la Florida en los Estados Unidos. Trece años más tarde se alistaría en el ejército americano para combatir en la guerra de Afganistán. Llega de sorpresa a mi casa y me cuenta que decidió enlistarse en el ejército. Su pasión era la música y soñaba con llenar estadios como Juanes, uno de sus cantantes favoritos. Cuando yo lo conocí ya tocaba guitarra y estaba ya en las clases, así que yo creo que fue una pasión desde muy niño. Este documental es la historia de la realidad de la guerra de Afganistán que tocó la familia de Restrepo. Iban caminando cerca del búnker y los atacó el régimen talibán. Cuando estaba en Afganistán se le oía muy triste, en ocasiones se expresaba que ya no quería estar más allá. Su carácter y su personalidad animaban al resto de sus compañeros en la guerra. Cuando alguno de ellos estaba triste Sebastián tocaba guitarra, hacía chistes. Hoy se le puede cumplir el sueño a Juan Sebastián, este colombiano que murió en Afganistán, reconocido con los más altos honores del ejército americano, amante del paracaidismo y de Led Zeppelin. Ahora su esposa Katherine y su hija Ariana lo recuerdan como un héroe que está en el cielo. Hay hombres que luchan muchos años y son buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Gracias. 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 Gracias.